Vamos a jugar Piggy 100, porque yo la jugué en una vez más, en una vez más, así que lo quiero jugar y enseñarlos a todos. Yo escribí la P, así que tengo, ok, Piggy, vamos a escribir 100, ok, a ver si, ajá, eso es lo que hablo, esto, esto, mira, mira, el nombre cambia, mira. Miren, Piggy con unos 100, miren, y con esto no tiene un 100, mira, no tiene un 100. Bueno, vamos a bajar el volumen, ah, ya lo bajé, ok, y vamos a jugar Piggy 100, así que vamos. Ah, sí, gente, tú, cuando quieres dar un like a otro video, dale a este, a este canal. Ok, pero, escríbelo y ahí me vas a conocer y grabar y si te suscribes vas a ver todos los videos que yo quiera. Esto es raro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Bult Mode? Ok, gente, tú, ¿dónde está el Bult Mode? Pero, ¿qué? Hay mucho... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuántos robes hay aquí? ¿Cuántos robes hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué? Volvemos a contar todos. Esto, vi un video que... Que... Entonces, ¿estoy en un juego donde hay muchas personas? Vi un video que un jugador... Vi un video que un jugador de Piggy jugó esto. ¿Entonces lo estoy jugando también? No, 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 espera, espera. ¡Es cierto! ¡Me compré el libro! ¡Pero, pero! ¿Por qué? ¿Por qué está así? No, 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 no. Esto es raro con Piggy. ¿Cuántos trompetos me...? No compré ninguno trompeto, pero... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Es un minuto? ¿Tú ves que nunca está ahí? Cuando jugué a este juego por la primera vez, vi que el constructor estaba aquí, donde la parte de CIS está, pero... ¿Por qué no está ahí? No, 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 gente, eso es muy raro. No, 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 yo no, yo no pienso en... Yo no, yo no, yo no, yo no, yo me ca... No, 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 yo me compré a Little Brother, pero... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡No, güey! ¡Pero, qué tromposo! ¡Oh, mira! ¡Enteo top! ¡Enteo top! ¿Qué pasó aquí? ¡Enteo top! ¿Qué pasó aquí? Cuando fue nuestra primera vez, vi que todo no estaba así, pero... ¿Ahora cómo está así? ¡Enteo top! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se cayó! ¡Espera! A ver si... ¡Oh, my God! Escribir, escribir muchas letras, no, no lo puedo leer todo. Espera, te que... Voy a escribir... A ver... ¡Piii! ¡Gui! ¡Pi-gui! ¡Pi-gui! ¡Sui-ci-en! ¡Pi-gui-ci-en! A ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona, a ver si funciona... ¡Pi-gui! ¿Dónde está? ¡Pi-gui! Pero usted dice... ¡Pi-gui-ci-en! ¡Se me bugea! ¡Sí, en YouTube! Cuando... Cuando tú juegues este juego, y hay muchas personas, todo se bugea. Sé que pasa... Siempre pasa en eso, jugué en este juego. A ver... ¡Los Robby se cae! ¡Ah, gente de YouTube! ¿Sabieron que... Robby... ...rompió las... ...las... ...las... ...las piernas de Mousie? Robby rompió las... ...las... ...las piernas de Mousie. Y... ...ahora Mousie se quería dar... ...revenge... 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 ...como... ...revenge significa que... ...que... ...hace como... ...tú saben... ...tú saben... ...revenge significa que... ...que se va a enfrentar... ...se va a enfrentar a él... ...y... ...las quitó todas las piernas... ...ahora caminamos bien... ...y ahora Robby... ...tiene que caminar... ...haz como Mousie... ...por la... ...culpa de Robby. ¡Ahí... ...el YouTube! ¿Viene eso? ¿Podemos ir a... ...a... 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 ...a Mousie Story? No, 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 yo nunca vi eso... No, 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 no... ¿Podemos ir a Mousie Story? Oh my God... ...elegimos el... ...está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh my God... ...¿cómo se rompe todo esto? ¿Qué era cuadrado? espera que no se me rompa mi tablet se va a romper en serio no no se rompe ok ayúdame en mi puerta ayúdame ya veo una puerta no se si la ven ok ok estamos con Pony oye se ven raros son un poco raros pero no podemos conseguir ahora no 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 vamos a jugar el normal Piggy el normal porque no se si no 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 yo nunca pensé en ok somos muchos y se me buquea todo ok eh cuando caminas se puso mas bien pero caminas mas raro caminas como como las normales personas pero ahora caminas como mas raro eh espera a ver como nos mata el sueldo a ver ya no vamos a responder ahora se cayo si tu esto me va a hacer raro no 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 espera si tu youtube como pi es rosa creo que me dio creo que tengo que poner mi piel en creo que creo que tengo que poner mi piel en rosa porque si no no me van a atacar así así ok ok soy rosa no vamos a ir con otro este soy rosa para para ver si si no si soy un cerdito infectado soy un cerdito infectado a ver vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar vamos a no 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 piso no no vamos a ver el normal piki a ver a ver a ver el break no está aquí y no 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 esto es raro y tengo cinco dólares una vez tenía cero pero ahora tengo cinco no 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 a ver al fin eso no 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 esto es raro aquí no 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 esto es raro para mi ok soy piki no me va a atacar ok soy oh piki piki lo prendió no me mató escapé escapé gente de youtube vieron miren caminas como normal pero caminaste como 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 roblox de esquines no tengo nada dame algo ah ah la llave sol ya sé dónde va oh no pi a ver no me hace no si si sabe que soy un personaje no me dejaban mover que que pasó que no me dejaban el centro de youtube si quiero no le hizo mi mapa el centro de youtube un minuto un minuto un minuto un minuto a ver a ver vieron miren torres está aquí abajo y y el luego estaba aquí 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 pero ahora miren gente de youtube si se está infectado y pedro pony pedro 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 también está infectado también está infectado y george nos ayudó nos ayudó en el final malo en el final también pony atacó todos los personajes de los soldados cuando george vino con todos los soldados hiciste también se convirtieron en infectados entonces gente de youtube piensa lo mismo que yo vamos a hacer un mapa que si están infectados yo yo pienso que voy a hacer eso van a suscribirse con su grande pulgar a ver si pueden tú eres recita como pi ok a ver salta salta ok pues ajá ajá entre todos miren wow eso es un nuevo ok ok bueno pon ahí pon ahí pon ahí ok ok ahora vamos a poner a ver ya se los sabía de esto ok oh george pig ahora me está a su vez ok oh george pig que se ve un poco raro y no vamos a poner así sí porque ya se los dije este infame se infectó entonces podremos podremos hacer que todos estos personajes se enfrentan al soldado al soldado al soldado al soldado a ver a ver como es la batalla más épica no hay espera espera 3 más 3 y 2 2 más 3 es 5 2 más 3 es 5 ok entonces entonces vamos a poner tengo mi idea 3 soldados versus 2 esto esto no es injusto sé que no es injusto pero creo que se los quedó un poquito de soldados ahí yo volví con george y miren y miren nos vemos nosotros con todos los soldados a ver espera tenemos que hacer el piggy spawn ok pig spawn no hay spawn aquí vamos a aquí vamos a spawnear y pig va a spawnear en los de mira pig es el rey de esto a ver no eso tiene escapatoria pero pero vamos a pelear guay yo los puedo ¿qué te pasa? mira esos dos bueno en youtube aquí voy a acabar el video y se los digo piggy va a tapar contigo bueno luego Gracias.